El verano de los niños de Cartagena con menos recursos para nosotros es una prioridad y no puede quedar en el olvido. A partir del 1 de abril de 2022 ya se puede solicitar plaza para las escuelas de verano con comedor a través de la página web de la Concejalía de Educación, presentando las solicitudes en cualquiera de las somitas, en el Registro General del Ayuntamiento o en la sede electrónica con certificado digital. Estas plazas se dirigen para niños escolarizados en los centros educativos de Cartagena nacidos entre el 1 de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2018. Ofrecemos un total de 1.072 plazas, de las cuales 200 plazas son para los niños de centros educativos de atención preferente. Los Mateos, Lo Campano, Barriada Virgen de la Caridad, con un horario de 11 horas a 14. Este año las actividades de verano que se realizan tradicionalmente en el Colegio Estela Maris se van a llevar a cabo en el Colegio Concepción Arenal y las que se desarrollaban en el CEIP Aníbal se van a realizar en el CEIP Nuestra Señora del Mar. Esto se encuentra motivado porque, como todos sabéis, tenemos las obras previstas de sustitución de cubiertas de fibrocemento y se van a realizar precisamente en esos colegios. Por otro lado, tenemos 680 plazas distribuidas por siete colegios pertenecientes al término municipal de Cartagena, atendiendo a criterios de selección como son los ingresos económicos de la unidad familiar y la conciliación de la vida familiar y laboral. En estos centros, las escuelas de verano tendrán un horario de 9 a 2. Estas actividades, además, se completan con la asistencia de un aula canguro en horario de 8 y cuarto a 9 horas y de 2 a 3 menos cuarto. Los centros educativos donde se van a realizar las escuelas de verano son Nuestra Señora del Mar, en Santa Lucía, en Las Drubas, Concepción Arenal, José María de la Puerta, Azorín, en los bolinos mafagones, el Mediterráneo, en La Manga, San Isidoro, en el Algar, Vicente Medina, Los Dolores, Luis Vives, el Albujón y Antonio Ulloa. Este año, al igual que también en otros años anteriores, también convocamos desde la Concejalía de Educación de Cartagena la actividad Talleres del Mar, con un total de 192 plazas. Esta actividad se realiza en las dependencias del Real Club de Regatas de Cartagena, con 120 plazas, y en el Club Náutico Dos Mares de La Manga, con un total de 72. Se realizarán tres quincenas en el primer turno del 27 de junio al 8 de julio de 2022, el segundo turno del 11 al 22 de julio y el tercer turno del 25 de julio al 5 de agosto. Tal como ocurrió también el año pasado, las solicitudes se van a realizar online, a través de la página web de la Concejalía de Educación, desde el 1 de abril de 2022 hasta el 20 de abril. Queremos insistir que no es necesario correr para inscribirse el primer día y a primera hora, pues el orden de adjudicación vendrá determinado por otros factores. En el caso de las escuelas de verano con comedor, en caso de existir más demanda que plazas ofertadas, se procederá a adjudicar plaza teniendo en cuenta los siguientes criterios. Alumnado con beca de comedor durante el curso 2021-2022. Ingresos económicos. Alumnado cuyos progenitores se encuentran en situación laboral activa y aquellos que, perteneciendo a familia monoparental, el progenitor se encuentre en situación laboral activa. Y en cuanto a los talleres del mal, en caso de existir más demanda que plazas ofertadas, se procederá a realizar un sorteo público. Espero que la escuela de verano contribuya a crear en los niños un mundo mágico lleno de ilusiones, fantasías, en donde sus mochilas dejen de ir cargadas de libros para poder llenar en estos meses de julio y agosto momentos de alegría, diversión, risas, abrazos, juegos que deseo que vivan en esa aventura. Niños, niñas, tengo que decirles que se diviertan mucho, que disfruten y que convivan en un ambiente muy agradable que, además, con todo lo que hemos pasado con la pandemia, creo que este verano, si cabe, se lo merecen aún más. Muchas gracias. ¡Gracias!